de la promoción 2022. ¿Quién es el primero que entra desde el cantito muy cortito? ¿Quién es el primero que entra desde el cantito muy cortito? No hay meta imposible cuando existe voluntad. En lo cual, damos ese mensaje también a los flamantes bachilleros. Está muy importante como personas, como seres humanos, tenemos que tener mucha voluntad para tener éxito tres jóvenes, flamantes bachilleros. Así es, de esta manera, Joaquina Josué, acompañado de su señor padrino, Gustavo Joaquina Calle, para la cual recibamos con un voto de aplauso al flamante bachilleros. ¡Gracias! 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 Por supuesto que sí, de repente una foto para el recuerdo de esta gestión 2022 Joaquira Aruquipa Nelson Acompañado de su señora madrina Jessica Huanca Chiquipa Para lo cual se le ruega recibir con un voto de aplauso ¡Gracias! 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 de su señora madrina Yola Natividad Joaquina Nina para lo cual recibamos con un voto de aplauso a Juan Marte Machiller Natividad Joaquina Elvis acompañado de su querida madre que en este día le está acompañando ya que también luego de haber concluido con los estudios que ha llegado a la culminación de esta promoción y pues estamos hoy para poder sustentar y celebrar lo que es la promoción 2022 Ahí tenemos la presencia de los invitados que están recibiéndole con ese abrazo caluroso siempre deseándole lo mejor a esta promoción 2022 y en especial al flamante machiller Lanquilloque Joaquina Elvis El ingreso correspondiente la flamante machiller Pomacusi Tito María Eugenia acompañado de su señor padrino Juan de Dios Tito Zapana Vamos a invitar a los familiares a los invitados a que podamos recibir con fuertes votos de aplauso ¡Gracias! 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 Ahí tenemos la presencia de la flamante machiller María Eugenia Munafusi Tito y por supuesto que sí también acompañado de su distinguido padrino Juan de Dios Tito Zapana y por supuesto que sí tenemos la presencia de los familiares de los invitados que están deseándole lo mejor en este día especial ¡Gracias! Bien Seguidamente hará el ingreso el flamante machiller Gispe Arhuata Deymar acompañado de su señora madrina Mary Wari Gusello para lo cual decidamos con un bote de aplauso al flamante y ahora iba saludando al padrino de la promoción dos mil veintidós así es estimado concluencia hoy estamos una vez más reunidos para poder celebrar una promoción más de esta gestión dos mil veintidós ahí tenemos la presencia de los amistades de los familiares de los invitados a que van recibiendo el flamante machiller Gispe Arhuata Neymar acompañado de su señora madrina Yola Chocovica vamos a invitar a la concluencia a que podamos recibir con fuente aplausos promoción dos mil veintidós también vemos la presencia de los familiares de las amistades de los invitados que han venido a compartir esta fecha muy importante de la promoción dos mil veintidós de la locativa Huacuyo B la presencia de los familiares Zamos Calderón Valerio acompañado de su señora madrina Sonia Quispe para lo cual decidamos con un voto de aplauso a Flavante Machiller Valerio Zamos Calderón Bien, se presenta a su señor padrino de la promoción 2022 al suciado Juan Cristóvito y a la licenciada María del Carmen Quispe Asimismo, vamos instando los que lo acompañan su señor padre, su señora madre como también sus hermanos, sus hermanas están presentes hoy acá en su solemne acto de graduación Prosiguiendo con el programa, a continuación hará el ingreso correspondiente el Flavante Machiller Zamos Calderón Néstor acompañado de su señora madrina Rosa Maquera Ahí tenemos la presencia del Flavante Machiller Zamos Calderón Néstor acompañado de su señora madrina También tenemos la presencia de las amistades de los acompañantes, de los invitados, de la comunidad para poder celebrar esta promoción 2022 de esta manera hermanos y hermanas estamos con el punto número dos ingreso de las flamantes bachilleres de la promoción 2022 de la unión creativa Wacuyo B Zamos Calderón Néstor Zamos Calderón Néstor Zamos Calderón Néstor Un aplauso al Flavante Machiller ¡Gracias! 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 De esta manera estamos apreciando el ingreso correspondiente del flamante bachiller Zamos, Condori y Víctor Hugo. Ahí tenemos también la presencia de sus familiares, de los invitados que le van recibiendo en este día especial. A continuación hará el ingreso correspondiente del flamante bachiller Ziquita Ucedo Viviana, acompañado de su señor padrino Jorge Pito. Vamos a recibir con fuertes votos de aplausos. Ahí tenemos la presencia del flamante bachiller Ziquita Ucedo Viviana. De esta manera hace el ingreso correspondiente del flamante bachiller Ziquita Ucedo Viviana. Ahí podemos apreciar también el cariño, esa autoestima, ese aprecio que tienen sus amistades y los familiares en esta ocasión especial. Ya una vez llegando a lo que es la promoción 2022. Deseamos muchas felicidades a la flamante bachiller. Poder 21 de la primera vez, se lelungan dando clases los años. Los del flamante bachiller. Todos se lee indres que se acenten con la conferencia de 65 años y en cada discosas baseball. Es el fin del flamante. Audio Bamago, ouesto Ultimate de hasta gloria. Estarro Shortly, la que le van quedando al final el tariz Humano, Zaquel Perén, acompañado de su señor padrino Marcelo Colori Cruz, para el cual se los ruega a recibir con un buen aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más nos encontramos reunidos hoy para poder celebrar una promoción más de la promoción 2022. Esta es la promoción 38ª promoción que está lanzando la unión creativa Huacuyo B, vale decir, esta es la promoción 38. Así que, hermanos y hermanas, pienso que cada uno de ustedes, los invitados, las amistades, padrinos, hayan venido con ese coraje, con ese deseo de que los flamantes bachileres de hoy sigan prosperando para el futuro, para que de aquí a un tiempo ellos sean personas útiles, nobles y nobles de que los flamantes bachileres de hoy sigan prosperando para el futuro. En esta promoción queremos darle la unión, queremos darle la unión, queremos darle la unión, queremos darle la unión de la promoción, queremos darle la más cordial bienvenida a toda la concurrencia, en especial al padrino de la promoción, a los invitados que han venido desde la ciudad, desde diferentes pueblos que nos rodean a la comunidad Marco Huacuyo, y especialmente para poder compartir este día especial. Deseamos que, hermanos y hermanas, hoy compartamos un día inolvidable, siempre con ese anhelo de llevar adelante a los flamantes bachileres para que en el futuro sean personas que sigan estudiando y puedan triunfar en la vida. Bueno, pues no quiero extenderme más, simplemente quiero expresar la bienvenida más cordial a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Esta mañana voy a reclamar una poesía que lleva por título, Hoy me tengo que marchar, que dice así. Mi querido colegio, ha llegado el momento de dejarte, con la nostalgia que embarga mi corazón, con la fortaleza de mis nobles conocimientos. Te digo adiós, mi añorado colegio, hoy me tengo que marchar. Fuiste un tesoro de aprendizaje y dadiaste en nosotros nobles conocimientos y capacidades para la vida. Despertaste en mí inquietudes, curiosidades de superación. Siempre te recordaremos con orgullo y gratitud, mis nobles compañeros del estudio, amistades, familiares. Hoy nos tenemos que marchar. Es hora, es hora de imprimir el vuelo. En busca de caminos valiosos, habrá barreras, obstáculos, que traten de limitar nuestros sueños. Con fuerza y perseverancia, haremos realidad nuestros objetivos. No hay meta imposible cuando exista voluntad. Todos podemos triunfar. La promoción 2022 se despide de ustedes. Hoy me tengo que marchar. Gracias. Quiero agradecer a mis padres por el apoyo y comprensión que siempre me dieron. Agradecer a los maestros por las sabias enseñanzas, por los 13 años que estuvimos en clases. Muchas gracias. Bien, voy a hacer la entrega del estandarte a la compañera destacada de la pre-promoción. Y decirle que siga adelante en la parte del estudio. Bueno, gracias. Para mí es un honor dirigirme ante todos ustedes en este momento. Hoy es un día muy importante en mi vida porque la promoción 2022 me brinda el honor de tener el emblema nacional. Por eso expreso mis palabras de agradecimiento y gratitud a mis queridos padres por el apoyo incondicional a los maestros, maestras, por su dedicación y paciencia. Gracias. Como abanderada al tener en mi vida, me comprometo a esforzarme día a día para cumplir mis metas. Así mismo prometo respetar y llevar en alto el orgullo de nuestra institución con sus colores verde y blanco. Muchas gracias. A ver, estudiantes, todos a mis órdenes. Atención, fuerte ese saludo. Estudiantes, buenas tardes. Buenas tardes, señora directora. Muy bien, todos descansen. Bien, hermanos, en esta ocasión quiero hacer mi participación destacando que los estudiantes han culminado su etapa curricular como estudiantes de educación regular. Y para ello, hermanos, vamos a hacer la entrega de su título de bachiller. La unidad educativa cuenta con una educación en técnico medio, el cual es el de sistemas informáticos también. Y el cual hoy también vamos a hacer la entrega porque los estudiantes, los 14 estudiantes han vencido el curso de técnico medio, ya, y ellos van a poder proseguir todavía sus estudios posteriormente si ellos quieren continuar a técnico superior. Y qué mejor, pues ser licenciados en informática. Ya va a depender mucho de ellos. Lo lindo de la unidad educativa es que vamos a entregar dos títulos en esta ocasión. No solamente como bachilleros, sino también como técnicos medios. Ya dependerá mucho de ellos cuánto quieren aprovechar este título. Bien, jóvenes, decirles a ustedes que sigan adelante. Yo sé que existen a veces momentos difíciles que van a ir pasando, pero no se rindan, ya. No se rindan, yo les deseo lo mejor. Sé que hemos pasado muchas cosas en la unidad educativa. Yo en estos dos años los he llegado a apreciar mucho, jóvenes, a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene algo peculiar, algo distinto. Por más que les llame la atención siempre, miren, hoy día vamos, somos diferentes. Me alegra mucho. De verdad, de corazón, yo les deseo lo mejor. Que Dios les bendiga. Ahora, lo único que les voy a pedir es algo bien importante. Al papá, a la mamá que tienen a su lado, valórenlo. Valórenlo siempre. No lo hagan quedar mal, ya. ¿Cómo lo vamos a valorar? Sacando adelante nuestro apellido, nuestro nombre, que es bien importante, ya. Yo les deseo lo mejor siempre, jóvenes. No se caigan en el camino. Si se caen hay que volverse a levantar. Ya, muchas felicidades en este día. Hoy vamos a hacer la entrega de sus títulos de bachiller como también de técnico medio. Ya, hermanos, yo quiero pedirles un fuerte voto de aplauso, por favor, a toda la concurrencia, para estos 14 estudiantes que hoy se van de la unidad educativa de Acuyode. ¡Fuertes los aplausos, por favor! Vamos a hacer la entrega. Profesor, por favor, llámeme a los estudiantes. Ahí podemos apreciar la entrega de los diplomas de bachiller y también el título de técnico medio en sistemas informáticos al estudiante. Una fotito, una fotito, una fotito. Ahí podemos apreciar la entrega del diploma de bachiller por parte del Patrimonio de la Promocion. De esta manera, apreciamos las palabras de recomendación y, por supuesto que sí, la entrega correspondiente del título de bachiller de la promoción 2022. A continuación, invitamos a la palabra y la entrega correspondiente del diploma de bachiller y del título de sistemas informáticos, que también cuenta nuestra vida educativa. Ahí apreciamos la entrega correspondiente, por supuesto que sí. de esta manera estamos apreciando la entrega de los títulos de bachiller para que pueda entregar el diploma de bachiller Alfamante Bachiller Quispe, Aguata, Deymar un poco 2 puntos 6 puntos 6 puntos 6 puntos Bien, de la misma forma hacemos la invitación Calderón Néstor Seguidamente vamos a invitar Seguidamente vamos a invitar al flamante bachillén Zamos Condori Victor Hugo Especialmente al flamante bachillén Zamos Condori Victor Hugo Gracias 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 Para ello vamos a invitar al estudiante Bien, vamos a invitar al flamante bachillén Y destacar a la promoción 2022 Nelson Guaquina Hacer teleentrega De los mil bolivianos Que es parte de los incentivos que hace el Estado Plurinacional de Bolivia Y vamos a verificar que no haya ningún problema Por ahí nomás le puedo entregar menos Puede haber desconfianza Vamos a hacer el conteo públicamente 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 Y mil bolivianos Nelson, te hago entrega para que lo puedas hacer la inversión de la mejor forma posible Sigue adelante Muchas felicidades Gracias 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 La política del Estado también está el tema de la despatriarcalización Y es por ello que hay la equidad de género Y por ello también vamos a hacer la entrega a un estadounidense Estudiante, ya dama en esta ocasión Porque nosotros como parte de nuestra cultura manejamos también el Chacha Warmi En esta ocasión vamos a hacer la entrega a la Warmi Como quien dice, ¿no? A la estudiante Bien, vamos a invitar a la famante bachiller Pomacusi, Fito, María, Eugenia Quien también fue una estudiante destacada en la promoción 2022 Soy María Eugenia, te voy a hacer la entrega de los mil bolivianos Esperando siempre que hagas una buena inversión Y sigas adelante siendo así el orgullo de tu familia Vamos a hacer el conteo igual hermanos Porque por ahí nomás se podría haber quedado 100 bolivianos Bien, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mil, a mil Muy bien, aquí están los mil bolivianos No había sido por demás María Eugenia, muchas felicidades Te hago entrega de los mil bolivianos Sigue adelante, muchas felicidades Bueno, aquí está el bono de excelencia a los estudiantes destacados de la promoción 2022 Quiero agradecer a los asesores de la promoción Por haberles orientado a mis queridos reijados Quiero agradecer también A mis compadres, comadres De mis queridos reijados Por haber ayudado incondicionalmente Todo este etapa de formación Como alguien decía, son 13 años de sacrificio 13 años Que mis queridos reijados Han cruzado estas aulas Aprendiendo diferentes saberes Yo también en una Toda esta ocasión he estado En estas aulas Y ahora agradezco A la promoción 2022 Por haberme Nombrado como padrino de la promoción Queridos reijados Seguro están contentos Y felices Y tal vez un poco tristes ¿No? Porque han pasado Momentos inolvidables Con sus compañeros Momentos inolvidables Con sus profesores Aprendiendo Muchos saberes Que van a emprender Día a día De aquí A lo posterior ¿Saben que Llegar a este Meta Tiene obstáculos Pero Tenemos que saber Superar Esos obstáculos Y por eso digo Tenemos que tener Un objetivo El objetivo A partir de hoy Tiene que ser Llegar a tocar Muchas de las puertas De las instituciones Superiores De formación profesional De que un día De aquí Quien sabe Cuatro A cinco años Retornen a esta comunidad Y sean orgullosos De ser profesionales Espero No de ahorrar El sacrificio De sus padres De sus madres De las personas Que les aprecien De los familiares Que les han ayudado Incondicionalmente Quiero Quiero que Sean orgullosos Sean un orgullo De sus familias De la comunidad Mismo Para Formar Partes De ser profesionales Quiero decir Querida hija A partir de hoy Vivirán Una etapa Independiente O sea Quiero decir Ya no van a tener Mucho control De sus papás Pero que sean Una decisión Quiero que decidan Con responsabilidad Todas las acciones Que van a realizar Van a seguir ayudándoles Y sus papás Que sean profesionales Pero no quiero que De fraude Ese sacrificio A veces Escucharon Este tipo de consejos La directora mismo Las autoridades Y muchos De sus padrinos Madrinas Les van a Aconsejar Y eso Escucharemos Por favor Queridos Aijados Por último Espero Como padrino Haya Cumplido Con todas Las expectativas Que tenían Como la promoción 22 Quiero agradecer A Dios Y que Con la Con la ayuda De Dios Que Dios Les colme De mucha Prosperidad Y mucha Dicha En todo Este andar Y muchas gracias Muchas gracias Dirigir Directamente A mis Aijados Aijados Durante La vida Van a pasar Muchas cosas Pasarán O enfrentarán Muchas Las banderas Aijados No se queden Ahí Si tienen Banderas Si tienen Fracasos Levántense Nunca se dejen Vencer Con Con alguna Bandera Siempre Hay Amigos Que les van A acompañar Momentos Serán Tal vez Amigos Buenos Serán Tal vez Amigos Malos Que les van A llevar Algunos Al mal Camino Algunos Les va A llevar A un Buen Camino Los Amigos Buenos Les van A ayudar Si van A tener Fracasos Les van A acompañar Y les van A ayudar A levantarse Pero si son Amigos Malos Incluso Por envidia Les puede Hacer Caer Peor Tense Cuenta Y hay Muchas Cosas Que van A pasar Asimismo Queridos Aijados Sean Agradecidos Siempre Agradezcan Por cualquier Favor Que les Haga Quien Sea Siempre Agradezcan A sus Papás Y dentro De eso Están Los valores Y que es Lo primero Que se puede Ver Si un Joven Si una Persona Está formado En valores Es el saludo Saludense A las Personas Que Conocen A las Personas Que no Conocen Dentro Dentro De nuestra Comunidad Todo Es Tío Háganlo Así Tío Buenos Días Tía Buenos Días Siempre Háganlo A veces En la Vida Lo más Recordado Es Si el Joven Sabía Saludarse O no Algún Momento Van a Recordar Eso Si es Que van A Si es Que no Van a Saludarse Algún Momento Van a Recordar Por más Que sean Profesionales No Les Van a Valorar A las Personas Ah Algún Día Van a Decir Ese Joven No Sabía Saludarse Ahora Ya Es Así Así Les Entonces Siempre El saludo Es Primordial Para Nuestra Vida Tomen En Cuenta Queridos Aixabes También Les Quiero Decir Aquí Dense Metas Seguramente Con Algunos Docentes Han Debido Dirigir O Hacer Una Visión De Metas Por Año Tienen Cinco Años Para Ser Profesional Y Cuando Sean Profesional Siempre Sean Humildes Humildes No Quiere Decir Que Se Van A Dejar Humillar Humilde Quiere Decir Por Más Que Seas El Mejor Profesional A Nivel Bolivia A Nivel Del Mundo Siempre Tienes Que Llegar A Tu Comunidad Decir Buenos Días Buenas Tardes Pero Cuando Te vas A Hacer Humillar Cuando Te vas A Quedar Ahí Hay Personas Bien Soberbios En La Vida Y Les Van A Humillar No No Dejen Ustedes Primero Tienen Que Valorarse Antes Son Ustedes Antes Tienen Que Respetar Para Que Ustedes Sean Respetados Asimismo Quiero Decirles Esta Frase Si Sueñas Lo Puedes Lograr Un Sueño Pareciera Que No Es Importante Pero Lo Puedes Lograr Trácense Metas Y Lógrenlo Cada Uno De Ellos Sus Papás Siempre Van Estar Presentes Para Ustedes Hasta Aquí Decía El Sol Del Papá Termina Hasta Esta Mañana Seguramente Les Ha Dicho Sus Papás Levántense Todas Las Mañanas Los Trece Años Les Han Debido Decir Levántense Ya Tienes Que Te Vas Atras Pero A Hijados Les Reto Mañana En La Mañana ¿Qué Les Dirán Sus Papás Y A Partir De Mañana Ustedes Son Los Que Van A Decidir Para Sus Vidas Ustedes Tienen Que Entender Que Es Bueno Para Sus Vidas Y Si Es Bueno Decídalo Encamínenlo Ya Queridos Dejados Y Por Último El Documento Que Hoy Han Recibido Es La Llave Del Éxito Si no Tuvieran Esta Llave No Pueden Golpear Ninguna Puerta De Instituciones Superiores Y Y Esta Llave Es Título De Bachiller Que Hoy Están Recibiendo Es Para Abrir Las Puertas De Distintas Caseras Que Ustedes Quieren Estudiar Cualquiera Sea Sea La Institución Siempre Les Van A Pedir Título De Bachiller Como Requisito Principal Entonces Valórenlo Para Esto Trece Años Han Trabajado Para Ese Documento Y Que Quiere Decir Eso Si Los Trece Años He Trabajado Debo Valorar Y Debo Hacer Honor A Es Tres Años Trece Años Y Ahijados Les Deseo Muchos Éxitos En Sus Vidas Muchos Éxitos Logre Todo Lo Que Ustedes Deseen Muchas Gracias Como Padrinos Hemos Traído Para Mis Queridos Dejados Como Un Incentivo Para Que Sigan Adelante Con El Sueño Que Se han Trazado Entonces Voy a Arrogar Aquí Al Profesor Walter Para Que Me Ayude A Nombrar A Mis Queridos Que Pasen Una Una Por Favor Y Con Permiso De La Concurrencia Nos Vaya Hacer La Entrega De Los Incentivos Gracias Adelante Adelante Con Con Fran Ya ¿Viste Acá Dos Y Tres Y La Entrega Al Que Venga De Establando apreciamos la entrega del presente a Flamante Pachillén con gira López Yalatán por parte del Padrido y Madriga de la Promoción 2022 también vamos a invitar a sus familiares que puedan ayudar a retirar ahí tenemos la presencia de Flamante Pachillén Joaquina Tito Kevin y el Padrino hace la entrega correspondiente de las cómodas correspondientes con un obsequio con cariño para los aigrados de esta promoción 2022 ¿sí? ¿una fotito? bien, de la misma forma hacemos la invitación a sus familiares de Flamante Pachillén Joaquina Tito Kevin también los presentes que hacen los Flamantes perdón los Padrinos de la Promoción tienen un mensaje que deben llenar de textos de libros cada gestión que ellos van a ir estudiando una casera hoy es el mensaje jóvenes Flamantes Pachillén así mismo también de la misma forma sojamos la promoción 2022 de esta manera estamos apreciando la entrega de los presentes por parte del Padrino de la Promoción 2022 ahí tenemos la entrega correspondiente de la Cómoda por parte del Padrino de la Promoción al Flamante Pachillén Guari Choquevilca una promoción más de la OECUTIVA de la OECUTIVA de la OECUTIVA primera instancia unas buenas recomendaciones y posteriormente realizando una entrega de presente a cada uno de los sejados para que ellos también puedan proseguir sus estudios superiores y siempre con ese anhelo de que ellos sigan adelante de esta manera apreciamos el cariño la estima que tiene el Padrino de la Promoción a sus hijados ahí podemos apreciar la entrega del presente al Flamante Pachillén Ramos Calderón de Obrero por parte del licenciado Juan Tito Tito de OECUTIVA de esta manera estamos apreciando la entrega de los presentes por parte del Padrino y Madrina de la Promoción 2022 a la Promoción 2022 de la OECUTIVA OECUTIVA ahí tenemos gracias dos y tres de antemano pues vamos a agradecer de la Promoción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a la señora madrina de la promoción 2022, quien ha entregado su presente y así mismo ha dado palabras de reflexión a sus queridos ahijados y ahijadas. Bien, primeramente agradecer a nuestro señor creador por permitirnos estar este día reunidos en esta institución educativa. También agradecer a nuestros señores padres por acompañarnos hasta el día de hoy, que es un día muy importante para nosotros, el día de nuestra graduación. También agradecer a los señores licenciados docentes por inculcarnos valores, brindarnos sus enseñanzas día a día durante toda la gestión. Bien. Bien, compañeros de las futuras promociones, me dirijo hacia ustedes deseándoles éxitos en sus estudios, ya que en el año que viene, 2023, se va a implementar en la malla curricular nuevas asignaturas, nuevas áreas. Gracias, aprovechen, den lo mejor de ustedes, no se quedan atrás, no hay meta imposible cuando existe voluntad. Gracias, señores, señores licenciados docentes de la institución Huacuyo, les augurio el mejor de los éxitos que desempeñan su labor diaria durante las gestiones que vienen. Bien, sin más respectivos presentes a la señora directora y a los señores padrinos y madrinas de la promoción dos mil veintidós. Gracias, señores. Gracias. Gracias. Gracias, señores. Gracias. Bien, se invita a padrino de la promoción de 2022, doy el presente del respectivo mosaico, con las esperanzas de hacerle quedar siempre bien, con el nombre del Padrino Renato, de la institución. Durante toda la gestión, fueron malos, buenos momentos que pasaron. Bueno, ante ustedes, este día la promoción 2022 se despide. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 agradezco también a los hermanos y hermanas de República del Perú también en este acto ellos han presenciado en toma de nombre con esas palabras y muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta copa de champán que se presenta el logro a la vez como un símbolo de buen augurio para mis aijados que sigan adelante y que tengan muchos éxitos a lo largo de sus vidas Por este especial momento, salud y que sea en buena hora Desconcentración y decepción Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! A la cabeza de la señora directora licenciada Cristina Jómez Navani y todo el plantel docente de la unidad educativa. La señora directora licenciada Cristina Jómez Navani. La señora directora licenciada Cristina Jómez Navani. La señora directora licenciada Cristina Jómez Navani. Especialmente a los invitados, a los familiares, hermanos y hermanas que hoy han venido a compartir con nosotros este día especial, solemne acto de graduación. Mil gracias hermanos y hermanas por acompañarnos en esta actividad muy importante de la unidad educativa OACUYO-B. Promoción 2022, denominado licenciado Juan Tito Tito, licenciada María del Carmen Quispe, con la leva que dice, no hay meta imposible cuando existe voluntad. Vamos a invitar a los familiares, así que a los invitados, a los acompañantes a que puedan también ser acreedor, a las felicitaciones con los pendientes, a los flamantes bachilleros que les he invitado. ¿Tenías más? Así que, véanos de la promoción 2022, flamantes bachilleros. Creo que hoy hemos terminado con este acto especial. Siempre juramos lo mejor para cada uno de ustedes, sigan adelante.